Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista y en este tutorial te voy a enseñar cómo utilizar tu agenda de retos financieros, pero sobre todo, qué necesitas hacer para que realmente te funcione. Quédate. Cuando empecé a pensar en este tutorial, dije, ok, voy a hacer un video con la explicación de la agenda, como si se lo estuviera contando a mi mejor amiga y de verdad quisiera que la agenda le ayudara a arreglar su relajito financiero y que le sacara el máximo provecho. La verdad, modestia aparte, pero la agenda de retos financieros es una súper herramienta porque semana a semana te da ejercicios y retos para que vayas ocupándote poquito a poco de tus finanzas personales en lugar de esperarte hasta que tengas un problemón con dinero que te explote y avise a caos correr y ver hacia todos los lugares. Suele pasar que no tenemos un orden para ir manejando nuestro dinero, para ir arreglando los diferentes temas que son importantes para no tener un relajito financiero y que hay ciertos detalles que se te pueden pasar. De hecho, tan funciona la agenda de retos financieros que mira lo que nos cuentan algunos de los que la han utilizado. La primera instrucción de la agenda es escribir aquella meta que quieras lograr ese año, aquella que no quieres seguir posponiendo por ningún motivo y a la que le quieres echar todas las ganas del mundo. Esto me puso a pensar en qué es lo que realmente quería ese año y en 2017 escribí irme a trabajar y vivir a Guadalajara y en marzo de ese año cumplí mi sueño, renuncié a mi trabajo y me mudé aquí a Guadalajara. En el año 2018 escribí comprar mi laptop ideal sin importar el monto y en noviembre de ese año logré comprar mi computadora ideal desde España. Presupuesto por supuesto, con esta agenda tienes la oportunidad de hacer un presupuesto mensual y darle seguimiento diario, semanal o mensual dependiendo de los gastos que tengas y todos mis gastos hormigas para poderlos fumigar. Hasta ahorita llevo dos de mis tres metas completas al 100%. En 2019 escribí ahorrar la mitad de mi viaje a Canadá y en octubre de ese año logré cumplir mi sueño de conocer Canadá por dos meses. En 2020 había colocado que quería conocer más lugares de Canadá pero por la pandemia decidí cambiarlo y lo cambié a pagar todas mis deudas, tener un fondo de emergencias de tres meses y crear un portafolio bien diversificado por si las pandemias. Muchas gracias Sofía Macías por ayudarnos a cumplir nuestros sueños y metas. Pero el tema es que por muy buena que esté, el verdadero truco para que funcione es que la uses. Hay muchos que me escriben a las redes de Pequeño Cerdo Capitalista que me dicen ¡Ay! La compré el año pasado, pero la verdad es que no la utilicé porque se me olvidaba o no la abrí, la dejé arriba en mi buró, hice un par de ejercicios y ya después la boté. Pues así como. No es un artículo mágico ni los cambios se generan por osmosis. Entonces el verdadero reto es que la hagas un hábito. En este tutorial vamos a hablar de ambas cosas, de todos los elementos que tiene la agenda y cómo los tienes que ir utilizando, pero también cómo la puedes hacer parte de tus rutinas para que arregles tu relajito financiero y tengas un espectacular 2021 en términos de dinero. ¿Qué es lo primero primerito que tendrías que hacer? Recuerda que el primer ejercicio del año y el más importante es el de definir tus metas de forma efectiva. Aquí está esta linda tablita que te va a servir muchísimo para saber qué quieres, cuánto cuesta, cuándo lo quieres lograr y qué hábitos vas a cambiar. Además, también le puedes dar seguimiento con esta barrita para colorearla. Este ejercicio, por favor, no te lo vayas a saltar por ningún motivo porque es la base para que toda la agenda funcione. Lo segundo que tendrías que hacer en cuanto tengas tu agenda de retos financieros en tus manos es ir a pequenocerdocapitalista.com diagonal agenda 2021 y descargar tus recursos digitales. ¿Qué va a suceder? Al meter tus datos en la página, cuidado que tu correo esté bien escrito, nosotros te vamos a mandar una carpeta con los recursos, con los formatos de presupuesto, tanto mensual como para ingresos variables, el audio de Gerardo Rodríguez de Cállate y Vende, donde nos cuenta las ocho estrategias para hacer tu primera venta, también el detector de gastos hormigas y muchísimas sorpresas. Y el tercer paso, cuando tengas tu agenda en tus manos, es ir a la parte de los stickers y tomar todas las que tienen que ver con la tarjeta de crédito y colocarlas a lo largo de tu agenda en tu fecha de corte y tu fecha de pago. Así vas a recordar perfectamente cuándo tienes que pagar y vas a evitar pagar millonadas en intereses a los bancos. Hay otras estampitas como las de los olvidos que cuestan, que también debes de poner en fechas como cuando tienes que pagar la tenencia, impuestos o lo que sea que te pueda generar recargos. Y por cierto, también están por acá las del día del ahorro para que te acuerdes de hacer el famoso quítame lo que me lo gasto. Y ahora sí, ya que tienes todo lo básico preparado, vamos a ver la parte de las rutinas y las cosas que tienes que hacer para que realmente veas cambios en tus hábitos. La agenda tiene un ejercicio o reto semanal y también espacio para anotar tus gastos diarios. Esto quiere decir que necesitas acostumbrarte hacer un espacio para tomarla todas las semanas y realmente dedicarle el tiempo a esa actividad, 10, 15 minutos y también encontrar algún momento del día en el que anotes todo lo que gastaste y también puedas colorear las moneditas que vienen arriba. Estas moneditas que muchos me han preguntado porque creían que era decoración, sirven para que encuentres los patrones de tus gastos. Si ese día por alguna razón no gastaste ni un centavo, pues las dejas en blanco. Si gastaste poco, coloreas una. Si gastaste de forma moderada, pues dos. Y si de plano te pasaste, coloreas las tres. ¿Para qué sirve esto? Pues así tú puedes revisar las semanas y darte cuenta si hay un día en particular donde algo pasa que gastas más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sofía Macías y te quiero preguntar si ya compraste tu agenda de retos financieros 2021 de pequeño cerdo capitalista porque tenemos una masterclass de regalo en la compra de la agenda con las cinco claves para reiniciar tus finanzas. Yo sé que todos ya estamos cansadísimos del tema de la pandemia, del estancamiento y con esta masterclass vas a poder ver cuáles son las estrategias que necesitas aplicar y cómo utilizar mejor tu agenda de retos financieros para tener un gran 2021 en lo que a finanzas se refiere. Si te quieres registrar y no te quieres quedar fuera, corre por allá. Sofía, ¿pero cómo me acostumbro a usarla? De acuerdo con James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, para crear un hábito necesitas, digamos, cuatro elementos. El primero es hacerlo obvio, tener algún tipo de señal que te haga, pues, detonar ese comportamiento. El segundo es hacerlo atractivo, que realmente se te antoje hacerlo. El tercero es hacerlo fácil. Obviamente, si está complicado, pues, lo vas a botar luego, luego. Y el cuarto es hacerlo satisfactorio, es decir, que te genere una recompensa. Justamente por eso el tema de las metas y de hacerlas hasta el principio es tan importante porque si tú tienes claro qué vas a lograr al aplicarte con tus finanzas cada semana, va a ser mucho más fácil que realmente quieras hacer este hábito. En el tema de hacerlo obvio, es simplemente tener una señal o alguna actividad que tú ligues al tema de tu agenda para que realmente te acuerdes, ok, cuando hago esto, entonces es momento de tomar mi agenda. En el tema de hacerlo atractivo, pues, hazte lo disfrutable. Acompáñate de una bebida en ese momento, pon tu disco favorito, algo que realmente te ayude a disfrutar ese momento con tu agenda. La parte de hacerlo fácil, no te preocupes, de esa nos encargamos nosotros porque como los ejercicios son muy sencillos y solamente le tienes que dedicar 10, 15 minutos para realizarlos, pues, esa parte palomita. Y por último, la recompensa, como decíamos al principio, es evidentemente que logres esas metas, que tengas esta paz financiera y no estés preocupado todo el tiempo de si vas a llegar a fin de mes, de si te llaman los cobradores y que realmente tengas dinero para lo que hoy no te alcanza. Para el tema de los gastos diarios que platicábamos hace un momento, quizás lo puedas hacer en el momento de la cena o cuando te tomas el café de la tarde, entonces ya relacionas cena, agenda o cafecito, agenda. El del ejercicio o reto semanal debería de venir antes o después de algo que sí haga recurrentemente todas las semanas. Por ejemplo, uno de nuestros alumnos, Miguel Ángel Puente, cuenta que él el domingo en la tarde siempre es un momento de ponerse a revisar su agenda y los temas de las finanzas y que con eso ha avanzado muchísimo. Quizás el tuyo puede ser el jueves en la tarde después de salir a correr, va a ser mi momento de utilizar mi agenda de retos financieros o si cada semana tienes algún hábito como ver una serie, pues antes de ver la serie podrías empezar un ejercicio de tu agenda. El chiste es encontrar ese espacio en la semana que a ti te haga tener una señal para utilizar tu agenda. Está muy bien que lo pongas en tu calendario, pero sí trata de ligarlo a alguna otra cosa para que ya lo traigas en la mente. ¿Por qué no se nos olvida lavarnos los dientes? A menos que seas muy cochinón. Porque esto está ligado a una actividad que es comer o prepararte para ir a dormir. Lo mismo con tu agenda. Si encuentras esa actividad a la cual la puedas ligar, seguramente te vas a acordar y vas a ser más constante. ¿Qué más elementos tiene tu agenda que lo puedas meter en tus rutinas? Bueno, antes de cada mes viene la hoja de presupuesto mensual. Este, hablando de rutinas, te recomiendo que lo trates de hacer una semana antes o máximo un día antes de que empiece el mes para que realmente estés completamente preparada y lista con todos los gastos que vas a tener y tengas una forma de controlar cómo vas a utilizar tu dinero. Una duda muy frecuente que nos llega a la agenda es ¿y si tengo ingresos variables? Bueno, pues acuérdate que también tienes los formatos de flujo para presupuestos para freelance, para empresarios o para cualquiera que tenga sus ingresos variables. Estos los vas a llenar de preferencia. Puedes hacer el primer mes ya definitivo y los siguientes con estimaciones para que tengas claro cuándo entra y cuándo sale tu dinero. Aquí lo que vas a hacer es anotar tus ingresos, anotar tus gastos y ver cuál es la diferencia. Si queda algo, lo tienes que llevar al siguiente mes y eso sería como parte de tu capital para operar y repites la misma operación de ingresos, menos gastos, lo que me queda y lo llevo al siguiente mes durante todo el año para que veas cuáles son esos meses donde puede haber vacas flacas. Muy importante, tanto los gastos como los ingresos se tienen que anotar cuando entra o sale el dinero de tu cuenta. Si ya firmaste un contrato pero no te lo han pagado, no lo anotes en enero. Quizás si te lo pagan hasta marzo, pues en ese momento. Este año la agenda trae algunos extras y recortables que también puedes utilizar para aprovecharla más. La mayoría son opcionales, algunos sí forman parte de los ejercicios y están al final de tu agenda. Entonces aquí empieza con la parte de los libros de finanzas personales y negocios que quieres leer. Muy importante, tienes que seguir aprendiendo para que realmente puedas mejorar tus habilidades. Después está la parte del rastreador de gastos hormiga. Aquí puedes anotar cuáles son tus gastos hormiga más frecuentes y ver realmente de acuerdo a cómo se están repitiendo, de qué tamaño es su fuga. También tenemos esta portada para que te empieces a dibujar como millonaria o millonario del año. Esperamos que pronto suceda. Y una opción para evaluar tus suscripciones. También hay una sección de recortables. Si no hay un adulto responsable cerca, usa tus tijeras de punta chatita. Esto sirve para que tú recortes cada uno de los elementos y los vayas pegando en tu agenda o en algún lugar donde necesites tenerlos visibles. Por ejemplo, está el de tu mayor meta para el 2021, logroings, recordatorios de inversiones. Por acá también tenemos arreglando mi relajito financiero y algunos stickers para echarte porras, billetitos al pequeño cerdo capitalista y un recordatorio de tu declaración anual. Tips adicionales para que realmente te funcione la agenda. Ve haciendo revisiones de tus metas cada mes, por lo menos, porque esto te va a ayudar a mantener la motivación. Y segundo, encuentra con quién compartir estos ejercicios. Si tienes un cómplice, tu pareja, amigos, familia que también estén llevando los ejercicios de la agenda y se reporten, digamos, cómo van con su relajito financiero, seguramente avanzarás muchísimo más rápido. Si realmente te aplicas con tu agenda de retos financieros y la vuelves parte de tus rutinas, de tu día a día, vas a lograr hábitos con los que arregles tu relajito financiero y muy importante, alcanzar todas esas metas que en este momento te mueres de ganas de lograr, pero el dinero es un obstáculo. Si te quedó alguna duda sobre cómo utilizar la agenda, déjamela en los comentarios y te cuento que como bonus tenemos una clase el 26 de noviembre sobre las 5 claves para reiniciar tus finanzas este 2021. Inscríbete en pequenocerdocapitalista.com diagonal masterclass porque te va a servir muchísimo para el próximo año y para utilizar mejor tu agenda. Allá te veo. Muah.